Una campaña para promover la inserción de niños y niñas al pre-kínder y kinder está impulsando el gobierno a través del Ministerio de Educación. Para ello, la mañana de este martes, se efectuó una actividad de carácter recreativa que congregó a niños y niñas de distintos planteles educativos que cuentan con ese nivel de enseñanza. La Ceremia de Educación, Teresa Calvis Avilés, señaló que se trata de un nuevo esfuerzo del gobierno por ampliar aún más la cobertura que existe en ese nivel, recalcando que todos los estudios señalan que mientras más temprano se inicia la formación educativa de los niños y niñas, más y mejores logros se obtienen. Este año es el año de la primera infancia, donde el gobierno ha apostado por los niños para que se integren al sistema formal de educación. Por lo tanto, esta es una invitación a las mamitas, a los papás, que todavía no tienen a sus niños en pre-kínder ni kinder, para que lo piensen, para que se integren, porque aquí van a haber mucha alegría y por sobre todas las cosas, no tan solo cuidado a los niños, sino que están aprendiendo a ser alumnos, aprendiendo a desarrollar también sus habilidades. En términos generales, ¿cómo está la cobertura en ese sector? ¿Está buena? ¿Hay que mejorarla? ¿O todavía estamos deficitarios? A ver, nosotros creemos que siempre hay que mejorar la cobertura en la región de Aysén. Nosotros, gracias a Dios, la tenemos bien, pero no por eso la podemos descuidar. Nosotros queremos que más niños que están en la casa, que sabemos que están, se puedan incorporar a los colegios, al pre-kínder y al kinder. Esa es la meta en este año del Ministerio de Educación, obviamente bajo la política del gobierno Sebastián Piñera. La autoridad sectorial hizo un llamado a las familias que tienen niños y niñas en edad de asistir al pre-kínder y kinder, a acercarse a cualquier establecimiento que ofrezca esa oferta educativa, para que así se siga mejorando la cobertura de la denominada enseñanza inicial, que en Aysén muestra muy buenos indicadores. Gracias por ver el video.